Mi carne magra se consagra porque a cada nueva entrega hay un oído que se alegra de que aún por Tenerife exista el flow en toda regla, llega a tus conclusiones como ladrones en apagones generales, esta peña frota sus manos por buenas instrumentales y mientras bailas en el Bali yo me junto con mi gente para ser lo contundente como en Cienma Wasigari, varios pintos panorama, picadura, duri, kanji, es todo lo que ves mestizaje de talento, caliento el asiento de artesano lirical soy de la generación que tuvo que comprar revistas pornos para darse amor puntal No creo que sea capaz de susurrar cuando el micrófono se encienda Quien da más entienda que en Valle Inclán no hay lugar pancís de mierda, ven pa' acá Toca la sesión de acupuntura, versos son agujas puntiagudas en tu estructura Oceán, vaya odisea en el Oceano Atlántico Hay muchos grupos que nadan y pocos que surfean Tus fans están pa' darle una nueva visión con cara de estampa se estampan contra la decepción Debajo de estamina del lápiz guardo un lenguaje que tendrás que dedicarle horas pa' entender el mensaje En este barco acón, pañado me desmarco con la sutileza de un killer del área golpeando el balón Me asomo desde el Teide y veo paz entre los pueblos Micrófonos autóctonos, gramófonos isleños Trae un sueño con empeño y desde chico Música y rap como tema favorito Valle Inclán como plan en escapatoria Olvida los problemas con cantos de victoria Sube a la noria, mira desde arriba Verás versos de lava fluyendo de la cima En la tarima dan dos bives y un micrófono Monólogos, homólogos, no prólogos, monótonos Dame un tono que yo canto como quiera No hay problema que me apoyan los colegas Autóctonos, micrófonos, tráfolos monótonos Mi tono dio un baño monocromo de color a tu pensar Verbo realocuada, hambre vorada Reambulando entre sonidos, unidos bajo este rap Denominación de origen, aflisten a mentes débiles Oblígate a ti mismo de rocas, sutiles vínculos Traslúcido, me quemo en tu energía pa' hacer de ayer Traducido a tu lenguaje, es un viaje por emprender Si Javiwan, cabalgando la cordura Estas alturas de la vida heridas, ya no suturan, manipulan Dimensiones habitan en condiciones insufribles Viviendo el límite de lo creíble Aquí tenemos sol, chicas guapas, lluvias torrenciales Cualíficos que mienten en televisiones locales Palmeras, campos de golf, un millón de bares Centros comerciales y raperos reales El jardín de España dicen, estamos de acuerdo Donde salgan a pasear pa' que caguen sus perros Canario, canario Tienes el síndrome foray subido Yo te destierro pa' la isla del hierro Conocemos el infierno, pero no el invierno Hardcore, leño Yo soy libre, no tengo dueño Me como las S, el rap siempre apetece Me lavo las heridas con el Atlántico y escueces Ven a mi isla tropical con tus padres los burqueses A un hotel de cinco estrellas, disfruta de la playa Aquí cada uno hace lo que le apetece con su vida Micrófonos autóctonos se tiran En piscinas de ritmos que vivo Digno de este ton escribo con el corazón Cada micrófono a un amigo, tú mirando pa' tu ombligo Yo te obligo a que mires pa' aquí Canto tu atención con mi company Somos MC y no digas que no Somos los mitros de los guanches autóctonos Esto es Tenerife, corales y arrecife Me presento, soy el Matarife El Matarife de tu puta estipe Salgo de Canarias en cajas de mimbre Somos cimientos convertidos en ley En el inframundo, yo soy el rey Aquí utilizamos para el asil del alma Para rezar que aguarras, pa' follar mi antifaz Tus rimas de mierda salen a cuenta gota No duran ni un asalto, este cacho de tropa TF se coloca, por eso flota No se equivocan, te callan la boca Obey, dos mil seiscientos sesenta y seis Nosotros morimos por la lava del Teide Si vives dentro del volcán Sabrás del peso de mi magma o lava Si antes deja el diafragma en vallín clans y graba Será por el placer que siento haciendo rap, baby Canarias suena fad aunque nos pongan trabas Big boy Hace once años donde estaban Cuando yo grababa en cinta sin pintas ni nada Noise fuck de pentagrama Cuando convertía cada drama en un tema Y me divertía, ardían los problemas entre llamas Nada es similar a eso, amigo Has sentido el peso de mil versos dentro del ombligo Yo sí, solo me olvido viendo un graffiti del Pesci O escuchando a FDL, ya sufrí Dentro como un directo de Jake La Moda en tu mentón Contundencia como contusión de las islas procede la incisión Que causó tu hemorragia Vaya inclan la posición estratégica De mal ciclón en forma de métricas endémicas Estirpo tu ilusión como la química Dos pa' un es lo que vale tu lírica En este clima de tiritas Titiritando estás Por el frío de esta cripta Te debilitas aunque insistas Autopistas no me excitan Prefiero que vibritan O que simplifiquen su tinta Nací de una sombra extinta Da y la rabia puesta en pista Con Funky Vigel no me hable Soy autista yo Cierro los ojos para no contemplar tu menestra Bajo un cielo gris te conocí Tocío en halitosis Oxilé Diviseo así que nunca alcancé Dejé mi cuerpo a la intemperie Entre serpientes pendientes de un hilo Despido pase noche Paseé con sigilo Me di calor al pilos en papiros Taché en hombres siempre pánico Subí por cumbres para ver un mundo panoráfico Me acostumbré a los hélidos A los cálicos Al capricho del entorno Para uno el contorno de un nicho A unos válidos Hay mucho barro pa' este torno Pocas figuras hechas con las que no me conformo Sigo en la lucha Con flechas de Nightwork por adorno Cortando los arraigos del ayer escucha Más lejos si cabe quizá vuela lejos No habrá otras normas para el rap que la canaria Colonia en un país de pobres estructuras Cuando veas alguna chispa por ahí No entran más plásticos en la repisa del coleccionista ¿Por qué será? Para variar en buying clan Saludos de la papa ¿Por qué? Tu mirada de estas caras Al más allá verás la nada Que lloras a la peña Encerrada y afilada Como modas distan de tus pintas Esas de incrédulos Pocetos agrios Cálidos mareos Tonos amarillos En la piel piscinas con el PIS Distrito de Carabanchel Yo represento la voz de una tierra Que de España es colonia El maremoto que se avecina Aterra Acá ya tus calumnias Canarias La columna el pilar Lo pilla somos liendres En tu sola capilar Caterpillar Como FB en Londres Te empudre Pioneros en tu Pioneer Tengo duende ¿Dónde? En las esperides Vibraciones como un Fender Se funde el crossfader Soy la mordida de un Stafford FDL Los hunde con confort Doy color con estrofa Al calor de estufa Pura trufa Rompo cadenas tróficas Tu crew trafica Misiel los estafa Welcome to Africa Bro Canarias en la casa Desde Tarraza FDL te arrasa En rosa derrito MCs como a grasa No gimmicks Cuando agarro el mic Get busy como Eric Tumbo casa Yo disparo al cherry Y a tu click de Sarraza Y hago one-lock Coño Meisleños lejos del hogar Tanto lo extraño Que estoy fuera de lugar Hasta en mis sueños Micrófonos auto-autono Soportando el bollorno Mi bajo cloroformo Con el olor del morbo Informo que me formo Cada día como el cielo De mi extraño Esta mierda es esencial Como The Shiny Mi entorno es uno contra uno Eterno versus todo No hay trastorno si hay música No hay retorno si no hay África No hay sobornos Entre bombos y cajas Que al juntar se hacen porno Al límite adorno Listen La práctica trae el manejo No el arte Dame dos frases más Que vuelvo a hipnotizarte No es de noche En la isleta hunda el sol No pierdo el rol El project pa' Música y amor Sorpresas 15 ganes quedando pa'l recuerdo Sin pasar por Cannes No quiero fans Quiero apoyo pa' volver A recordar la causa El porqué del comienzo Relleno anexo sin mirarlo Pero hoy si Esto es pa' ti Si sigues ahí Será por algo Hoy lo hacemos blando Amando cada acto Vivimos en plano secuencia Los sueños No son más que otra manera De seguir pensando Aquí cavilando Como morir trabajando Y que no se haga pesado Mi papá puede jurarlo Rap Rap under ground isleño Unas en dos curas en el macérico Tu suelo De una fila de manturo Ne de Canaria Rap under ground isleño Unas en dos curas en el macérico Tu suelo De una fila de manturo Desde Canaria Rafa underground isleño Una senda oscura en el más explico su suelo Una fila de Manchulo Desde Canaria Rafa underground isleño Una senda oscura en el más explico su suelo Una fila de Manchulo Desde Canaria Desde el superráneo La fila de Manchulo La fila de Manchulo